¿Cuánto estamos conscientes de lo que significa el yo digital? ¿Sí? El yo digital. ¿Y a qué me refiero? A ese personaje perfecto que somos todos y cada uno de nosotros en nuestras redes sociales. Hay dos, ¿eh? Hay de dos sopas. Los que les va increíblemente bien en la vida social de su Facebook, o los que están terriblemente mal en su victimización de las redes sociales, también. Le quiero decir algo y vamos a hacerlo como tiene que ser. Si usted se siente triste, déjeme decirle algo. Publicarlo no lo va a hacer feliz ni lo va a hacer cambiar de estado de ánimo cuando aparezca en Facebook, ¿eh? Si usted va al gimnasio, chido, pero eso no va a aumentar su masa muscular ni va a reducir su talla. El esfuerzo que usted haga en las sesiones correspondientes, en el cardio o en los aparatos, va a ser lo que realmente traiga una consecuencia en su cuerpo. Queda bien decir que le gusta compartir la comida. Queda mejor disfrutarla. Hoy le quiero decir algo que es muy importante. Debemos de ser muy responsables de lo que compartimos. Y también muy conscientes de quién estamos rodeados. Si usted en sus redes sociales está viendo cosas que no le parecen, nadie las llevó ahí, ¿eh? Usted mismo las ha escogido. Y déjeme decirle algo con todo el cariño y con toda la rudeza. Y con toda la crueldad. Usted no es un actor de doblajes y utiliza la aplicación de Matlips. Usted no es fotógrafo si le sabe mover a los filtros de Instagram. Usted no es un gran escritor si le alcanza los 140 caracteres de Twitter para platicarnos algo. Ninguna aplicación hace experto a nadie más que la vida real. La vida real ahí donde se sienten los libros al tomarlos en nuestras manos y ojear cada una de sus hojas. Se hace más práctico algunas cosas. Pero lo real de la vida se da a través de lo físico, de lo tangible. No es usted cineasta si sube videos y los pone en YouTube. No. Seamos realistas. Lo que queramos ser tiene que pasar por ese proceso obligado de ser legítimos a través del aprendizaje. Pasarlo por papel, exponerlo, socializarlo, verbalizarlo, creérsela. No todo en la vida está en línea. Hay una aplicación que al día de hoy le quiero compartir y que seguramente le va a caer muy bien para su diario vivir. Es decir, hágame caso, es muy sencilla. Esta aplicación le va a enseñar a ser responsable. Le va a enseñar a disfrutar cada momento de su vida. Le va a permitir descubrir todas las cosas que están a su alrededor. Y lo más padre de todo, le va a permitir hacer eso que para un teléfono celular se llama batería, para nosotros se llama vida. Al día de hoy le quiero invitar a que descargue esta aplicación. Es más, ya está descargada en su teléfono celular. Ahorita está descargada. Ya. Se la acabo de descargar ahorita en su teléfono celular. ¿Sabe cómo se llama? El botón de apagado. Desconecte ese tantito de celular y viva esto que se llama vida. Donde lo que es real se quede en el corazón. Porque lo bailado, lo comido y lo amado nadie se lo va a quitar. Esta es la vida real. Ahí donde lo que nos toca se queda aquí. Y es lo único que nos vamos a llevar. ¡Viva la vida! En la realidad, no en línea. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!